Quiero compartirles este ejemplar Kelso, una de mis líneas favoritas. Aves inteligentes, manejables y nobles en las manos. Esta línea en patas amarillas, con dos variantes, cresta pava y cresta recta, ambas sin ninguna diferencia en su desempeño. Estas aves transmiten características muy deseadas, como son el corte y la inteligencia, bastante recomendables para hacer combinación con otras líneas que sean más de choque o sin sentido de la distancia. Los dejo para que puedan seguir apreciando este bonito ejemplar que está disponible. Como siempre es un placer hacer este video para todos ustedes. Quedo a sus órdenes. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.